no sé la vitamina así lejos de casa hoy algo diferente y encima con el papá julio que pasa juan como lo llevas seguro que lo vamos a pasar bien me hace mucha ilusión que venga mi padre también a pescar cuando era pequeñito el pescaba pescaba con mi abuelo pero bueno ya fuimos creciendo mi abuelo ya falleció y bueno dejó de pescar ahora disfruta en realidad disfruta un montón conmigo y nada hoy se viene en el barco a ver si le hacemos pescar y disfruta tiene ganas tiene ganas y yo tengo casi más ganas que él de que pesque algo a ver si aunque sea con langostino con tira de calamar o algo puede coger algún pagelito algún parquito o algo y lo pasamos bien seguro no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la siguiente. Uy, ¿qué es? No sé si se ha soltado. Se ha soltado. No, no. Esto no era lo del principio, seguro. Que buena. ¿Qué es? Yo qué sé. Un pargo. No, un pajel, yo creo. Qué bueno, eh. Una chopa. Una chopa buena. Mira qué bonita. Ya tiene un color azul Súper bonito esta Mira, ya lo tienes ahí Te está inflando, ¿eh? Hacía tiempo que no pescabas así, ¿eh? Ahora has clavado bien Tu huevo ahí Esa es buena Esa es buena ¡Oh, un pargo! Mira qué bueno Ya lo tiene aquí Vaya bocineros hay el lanzarote, tío Solamente esa pesquera ya Y patata Como pican en seco, ¿eh? Sí, sí, una locura, tío Vale, ¿hacemos otra pasada? Sí Mira Y tanto, tío Eso ha sido un pajilaco, una dorada Y tanto, tío Vaya reventada Aquí Ah, pues Es que era la tercera Era la tercera que me pegaba Ahora Vale, ahora sí Ahora sí Sí, tío Su puta madre Esa está buena Está buena Está buena Estás ahí Con el nervio tiene que ser, ¿eh? El cine chano Sí, al carro Cómo clava, tío Es que sí Ese es bueno, ¿eh? Es bonito, bonito Ese es bueno Este es bonito Qué clava la pegada, tío Qué risa Qué bonito Esa, a ti no te robas la cartera No Mira a tu hijo Cómo se lo disfruta, ¿eh? Claro, deja que ir disfrutando Hay que subirlo Y cuando cabecea Dejarle que... Claro, si fuera un dentón Te diría, súbelo, pero... Qué bonito Vamos a pegar otra Y quiero sacar otro Mirad cómo venía Qué bonito, ¿eh? Mira cómo viene el morrito Mira, si no lo clavo Claro No se clava No, no, porque este lo voy a coser un poquillo Venga, vamos a grabarte Sí, este es bueno, ¿eh? Este es bueno Julio on fire Julio, Julio ¿Tenemos pajelito? No creo que sí Has clavado bien esta, ¿eh? Pega una buena clavada, ¿eh? Papá, este sí al agua Este que me está costando mucho Me parece que... Una buena pieza tienes que soltar ¿Has soltado dos? Has soltado dos Mi padre se ha iniciado en el cantor y suelta Mira qué bueno, papá ¡Uh, qué pajelito, mamá! ¡Qué bueno, qué pajelito! Hostia, qué bueno, papá Venga Eso es una excusa para llevártelo Sí A ver Venga, suéltalo Te estoy poniendo en un aprieto, ¿no? ¡Qué buen día! ¿Ese con patatas? Sí Bueno, pues te lo quedas Bueno, enséalo Cójalo y enséalo A ver Cuidado, cuidado con no te claves A ver qué bonito Venga Venga Ahora ya sabes Venga, que tú le ha soltado ¡No! ¡Hala! ¿Y lo ha soltado? Hostia, papá, que estoy Pero se le ha caído No, no, la ha soltado No, no, la ha soltado Y va, no, lo ha tirado con el paro Última, última Y nos vamos a los que hemos venido Madre mía, soy rápido ¿Cómo me llamaban a mí jugando al fútbol? El eléctrico, ¿no? No, pues claro, el Carlos A mi me llamaron el eléctrico ¿Cómo está? Uy, qué cabezas Es como el otro, más o menos ¿Cómo arrastra? Me hizo el bandarras y lo arrastra He ido un rato arrastrando Sí Mira, la chopita Azulita y todo Mira, perfecto Lo bueno Lo bueno mami Qué chopita buena Tíralo Va a clavarse seguro ahora ¿Quieres probar con esta? Ya va Pues ya estás cómodo, ¿no? ¿Más rápido o da miedo el barco ese? Sí, sí Además, a la verdad está toda de una forma que te aburra O sea Y ya da miedo, ¿eh? ¿Cómo viene? ¿Eh? Qué buena Qué buena chopa, beba Venga Venga Vale, ahora sí Sí, sí Sí, sí A ver si... Esto será un... Una chopita será Una camita Chopa Oh, un sargo Ah, no Pensaba que era un sargo Mira qué chopa Tan bonita Sí Sí Un breado de esos Qué bonito, tío Pues están picando o hacemos otra No, no, a mí me están picando, ¿eh? Pero ahora hacemos otra si quieres, ¿eh? No No ¿Ves? Claro Y ahora, ¿no? Sí Chopa Qué chupita la fanita Ahora sí Ahora sí Ah, ahora, ahora sí Ahí está Hemos tenido que intentarlo tres veces, ¿eh? Hasta que se ha clavado Un parguito Un parguito Mira qué bonito Mira qué bonito el parguito He confundido ya El pargo son cinco puntos, papá, la chupa uno Exacto Chupa uno Tío, hombre, están muy buenas, pero... Pero el pargo está mejor Chupa, chupa ¿Chupa? Sí Espérate, espérate, espérate Vale Pasar otro lado, ¿vale? Vale, vale, vale Esto Venga, subo la Buena, vale Buena, ¿eh? Buena, ¿eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve, papá, eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Verdad? Es un montón de veces ¿Verdad? ¿No lo veo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Veis? Veis unos cuantos y bonitos. Ha estado bien, ¿no? Claro, bien. A ver si le ha pasado de lujo. Es verdad que no me pongo encima de las marcas otra vez. ¿Cuando la tenga la puedo bajar ya? Sí. Una sepia super muerta ¿Te imaginas que le pega un dentón? Esto en mi zona no se lo miran ni ahí Última pasada Mira, a falta de dentones, buenos empárragos Empárragito, chiquitito Oh, un dentón, no me lo creo Dentón, dentón Buscamos el dentón Pues tenemos el dentón Más chiquitito y más bonito Bueno, no es el súper dentón que buscamos Pero, ¿quién? Bueno, tu padre se va de aquí con un máster en el chambel, ¿eh? Joder, yo lo creo, ¿eh? Bueno, ya estamos llegando a Puerto Ha sido un día fantástico Nos lo hemos pasado súper bien Casi todo el día chambel con cebo Yo hacía muchísimo tiempo que no lo hacía Pero bueno, mi padre se lo ha pasado súper bien Ha pejado, bueno, bastante Ha hecho sus primeras sueltas Habrá soltado como, no sé Chopas tres o cuatro Y pajeles también dos o tres Así que nada Hemos conseguido hacer un dentón Súper bien, muy contento Nada, lejos de casa Pero nada, a vivir momentos y a pasárselo bien Así que si os gusta el vídeo y le dais apoyo De verdad, muy agradecido Un saludo No veas, papá Parguete 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 Estás inflando hoy, ¿eh? Se está inflando, Julio ¿Y cuántas sueltas lleva ya hoy? Lo que no Un montón Demasiás Demasiás, ¿no? Para todo el año Ni una más Ni una suelta más Para toda la vida Hoy ha hecho su primera suelta Y lleva ya lo menos cinco ¿Esta qué? No, esta no se suelta Vale Vale, vale Disculpe Solo pregunto No quiero No quería ofenderte No, esta no se suelta No quería ofenderte No quería ofenderte No quería ofenderte Gracias.